Hola que tal, ser uno de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez han salido Loomis y Umbra y obviamente tenemos decks para farmearlo los decks siempre serán free to play aquí en este canal y bueno, antes de empezar con los dos decks que voy a mostrar voy a mencionar otro, pero simplemente es una mención porque la verdad no tiene tanto porcentaje de victoria debido a ciertas cartas que tienen Loomis y Umbra y bueno, y este es el deck de los hermanos paradoja con unión elemental la razón por la que lo muestro es porque es el deck más barato ya que tú puedes armarlo como tú quieras nada más necesitas puras cartas de robo y bueno, las cartas de combo final que son vasallo flechas de hechizo o cualquier carta que niegue una carta de trampa pero bueno, casi siempre, casi siempre tú vas a estar atacando entonces muchas veces te va a usar la carta de trampa antes de que necesite la flecha de hechizo así que incluso si no tienes flecha de hechizo no es tan necesario pero bueno, también necesitamos dos a tres ataques unidos y el pasaje secreto a los tesoros para poder atacar directamente todas las demás cartas son reemplazables puedes poner las cartas de robo que tú quieras las que más creas conveniente lo único que yo estoy agregando aquí es esta pequeña carta que seguramente muchos están diciendo que es eso las vacaciones del emperador esta carta niega los efectos de todas las cartas de equipo en el campo la razón por la que la estoy poniendo es porque Lumis y Umbra tienen la máscara de los malditos la cual nos puede quitar 500 puntos de vida por turno por lo tanto nos matan en un solo turno entonces ponemos esta para negar esa carta además de eso, también tienen varios monstruos muy poderosos no superan al guardián de la reja pero si tienen la máscara de la brutalidad ahí sí nos superan entonces esta carta vuelve a ser útil en caso de máscara de la brutalidad ya que no sirve de nada la máscara de la brutalidad pero bueno, obviamente como empezamos con ninguna carta en la mano es muy difícil que saquemos las cartas lo bueno es que Lumis y Umbra nada más tienen una copia de la máscara de la brutalidad y una copia de la máscara del desespero o bueno, no me acuerdo cómo se llama la otra máscara entonces nada más por eso tenemos un buen motor de robo para que rápidamente saquemos todas las cartas y rápidamente saquemos una copia de estas y listo, ya con eso ya estamos asegurados y listo, es lo único que tengo que mencionar ya que pues este deck no lo voy a recomendar tanto por eso mismo porque pues bueno necesitas suerte básicamente necesitas suerte para que tu oponente no saque las máscaras rápidamente y bueno, ahora sí vámonos a lo que son los decks el primer deck es un deck que casi siempre uso en el canal es el deck de los claudianos recuerden que todos estos decks van a estar en la descripción o sea, voy a compartirles el enlace para que nada más se metan y listo los que estén en este deck seguramente todavía creo que no pueden hacer esto pero bueno este deck la verdad como lo ven ahorita parece no tan barato pero la verdad es que pueden cambiar muchas cosas la única carta que sí no pueden cambiar es escudo de la intriga ya que el truco de este deck es tener equilibrio y con equilibrio sí o sí vamos a empezar con una de estas cartas de trampa la cual asegurará nuestra victoria y obviamente a veces me preguntarán oye, si no tengo el escudo de la intriga por 3 porque no estuve durante los eventos ah, bueno, voy a mostrarles para cuáles eventos fueron fueron durante 2 doratones y los desafíos de duelistas entonces, obviamente si no tienes los 3 pues no podrías hacer esto al menos que hubiera otra carta que te permitiera no recibir daño de batalla si hay otra carta de trampa que te permite no recibir daño de batalla ponla y listo déjame en los comentarios para que ya sepa otra opción en caso de que no tengas este deck ahorita está apareciendo en la parte izquierda de la pantalla otro deck que igual usa a los claudianos pero este usa a Ra obviamente este no va a tener tanto porcentaje de victoria porque necesita sí o sí rápidamente sacar una de las cartas para no recibir daño ya sea el santuario o ya sea la barrera espiritual y aparte también un claudiano entonces ya lo hace un poco complejo mientras que este al tener equilibrio sí o sí vamos a empezar con una de las cartas que no nos permitirá recibir daño y aparte tenemos 8 claudianos lo cual nada más uno es el que no queremos empezar que va a ser básicamente nuestro combo final este es el único entonces como tenemos 8 la probabilidad de que nos salga este es de un 12.5% eso quiere decir que tenemos un 87.5% de empezar con un claudiano y 100% de probabilidad de empezar con una carta que no te permite recibir daño entonces básicamente tienes un 87.5% de probabilidades de ganar pero bueno las cartas mágicas que vamos a usar son 3 chidos claudianos esto es para ponerle contadores a todos los monstruos además flechas de hechizo para que no pueda usar la carta de trampa al final o cualquier carta que niegue su carta de trampa y aparte cartas de robo la carta común y corriente que usamos de robo es fragmentos de codicia pero también hay una carta de los claudianos que es ciclón de polvo de diamante el cual al principio había pensado en dos funciones para esta cosa una que es la de robar que es lo que acabo de decir y la otra es destruir a uno de otros claudianos ¿por qué quisieras destruirlo? ah, pues por máscara de los malditos máscara de los malditos te va a quitar 500 puntos de vida entonces quieres quitarlo del campo pero debido a que los claudianos tienen muy poco ataque casi nunca te va a poner la máscara en tus monstruos entonces básicamente no lo necesitas y listo la verdad es que este deck lo considero de los mejores que pueden obtener lo único es que no te va a dar 8 cofres de recompensa de hecho así como ven el deck así con tantas cartas brillantes que tengo aún así llego apenas a los 7000 puntos lo bueno es que hoy en día tenemos los cristales recuerden simplemente pueden usar un cristal el cristal de potencial de resultado el negro y listo ya con eso tienen los 8 cofres bueno, si tienen cartas brillantes de los claudianos perfecto ya van a tener los 8 cofres pero bueno ahora sí vámonos a lo que es la repetición del duelo hola ya van a tener la repetición del duelo jajajajaja y esa punta es una imp Frozen ven por man con ados at сами ¡Suscríbete al canal! 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 ahora si nada mas es esperar el ultimo turno, vamos a agantar esta cosa y listo ahora si ultimo turno invocamos de modo especial esta cosa usando los dos jubiles restantes y este convocamos a este y ahora si doble ataque unido como dije casi siempre no va a tener nada en el campo entonces no necesitamos pasaje secreto y si tiene algo en el campo siempre te pone en modo ataque y fecha para que no pueda activar su carta que termina la battle phase entonces listo aunque tuviera su desgardios con 3000 y aparte su mascara con 4000 dos maneras 4000 lo suficiente para darnos 15000 y eso que tengo menos ataque debido a que tire el monstruo mas poderoso al cementerio pero bueno entonces si es imposible que nos paran y listo este como dije es el que tiene mas recompensas de hecho incluso superé 9000 wow eso si fue demasiado pero bueno este practicamente tiene seguro los 8000 entonces va pero bueno eso sea todo por este video espero que les haya servido estos dos decks bueno tres casi prácticamente muchas gracias por ver el video recuerden darle like si es gusto no olviden suscribirse al canal y también no olviden compartir el video porque si a ustedes les sirvió puede que a mis amigos también les sirva nos vemos en la próxima bye bye y y y y y y y y